Saludamos ahora a la senadora uribista María Fernanda Cabal, una de las mejores votaciones de nuestro país y una de las más férreas, opositoras al gobierno de Gustavo Petro, electo en Colombia el pasado domingo. Muy buenos días, senadora Cabal, bienvenida a Cos del Conveiman, Ibagué. Buenos días, hace rato que no estaba con ustedes, qué gusto estar aquí, de verdad. Sí, hace rato no hablaba con nosotros. Bueno, la gobernabilidad de Petro, ¿fácilmente podrá Petro manejar el Congreso de Colombia, lograr los 55 senadores y 94 representantes? Pues eso está por verse, pero como se puede leer por ahora el panorama, Santos va a ser el dueño del gobierno y Santos aplicará la misma estrategia de la mermelada con la que compró Congreso, Cortes, todo. Entonces, estamos viendo una serie de especulaciones en redes de nombramientos que yo creo que en parte son acertados. Veremos un Alfonso Prada en interior, veremos a Roy y a Benedetti de Tinterillos logrando mayorías. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero lo que es verdaderamente triste es el poco valor de las ideas hoy para defender por lo menos el país de algunas propuestas locas, propuestas peligrosas que terminarían con toda la productividad económica y con la inversión en Colombia. ¿Qué concepto le merece la reforma a las tierras en Colombia? Esa tan famosa reforma agraria que los de Petro han venido promoviendo de que no pagan los impuestos justos cuando son tierras improductivas. Usted que conoce tanto sobre este tema, ¿qué piensa sobre la reforma a los terratenientes en nuestro país? Sí, pero es que ahí hay que aclarar algo porque cuando usted se enfrenta a los mitos revolucionarios, se enfrenta a la mentira. Ellos, Petro y su séquito, tienen un concepto de la tenencia de la tierra hoy como si viviéramos hace 200 años. Yo se lo he dicho muchas veces, pero usted sabe que los comunistas siempre tienen cemento en el cerebro con sus ideas, ¿no? Se les vuelven inamovibles. Cuando usted va a los hechos, usted va a ver cómo es la distribución de la tierra en Colombia. Primera falsa premisa, que Colombia tiene la más alta desigualdad en la concentración de la tierra y que eso lo refleja el índice de Guinea. ¿Por qué le digo que es falso? Porque en esa premisa no están incluyendo las 36 millones de hectáreas de indígenas y de comunidades negras. Oiga, se ven para que usted lo anote. Ellos omiten que los resguardos tienen 31 millones de hectáreas y que los negros tienen 5 millones en los consejos comunitarios. Ellos omiten que el total de la tierra privada en Colombia es de 46 millones, que son mucho más los propietarios privados que los indígenas y los negros, que si usted va a la oficina de registro de instrumentos públicos, que es un hecho veraz, fehaciente y comprobable, se va a dar cuenta que el promedio de hectárea por propietario privado en Colombia es de 9 hectáreas y el promedio para los negros indígenas por cabeza es de 3 mil, que la gran mayoría de tenedores de tierra son chiquitos y lo ve en el sector ganadero tan satanizado. ¿Usted sabía que 600 mil ganaderos son de menos de 10 vaquitas, 14 vaquitas? ¿Dónde está la terratenencia? Pero les fascinan los mitos para después meternos toda una artillería y poder despojar a la gente de su capacidad productiva. Vamos a ver qué locura van a ser, estaremos preparados como siempre para enfrentarlos. ¿Cuántas vacas o cabezas de ganado hay hoy por hoy por hectárea en Colombia y qué es lo que ellos dicen? Yo les he escuchado que dicen que hay una vaca, que no sé qué, que hay que tener cuatro vacas por hectárea. Yo no tengo ni idea sobre ganadería, por favor explíquenos, doctora Cabal. No, acuérdese que la ganadería tiene que ir de la mano de la agricultura porque si no tienes comida se te mueren los animales. Entonces, la crítica que ellos hacen es a grandes extensiones de tierra improductiva en términos agrícolas que tiene un montón de ganado por allá disperso. En eso tienen razón, pero se les olvida que si el ganadero no está siendo agricultor es porque no tiene acceso al crédito, porque no tiene agua, porque no tiene vías. Si vos le das todos esos componentes, pues la gente felizmente va a producir comida para su ganado y para vender. El que tiene un poco de vacas allá tiradas es porque es lo menos caro dentro de una economía donde usted es muy frágil. La mayoría de los que le apuestan a un negocio de agricultura se quiebran y perdiste el patrimonio y perdiste la finca. Entonces, que no haya ganadería extensiva, préstele a la gente y hágale vías, señor Estado. Vías que se han venido robando los alcaldes años por años. Ojalá lo haga. Bueno, ¿por qué perdió Rodolfo Hernández y cuál es la responsabilidad del gobierno Duque en esta derrota de la centro derecha o derecha en Colombia, senadora Cabal? Bueno, yo tengo mis dudas sobre el resultado electoral. A mí nadie me ha podido explicar de dónde sacó Gustavo Petro 2.700.000 votos, que es absolutamente imposible e improbable. Esto es igualito al Santos del 2014, cuando derrotan de forma fraudulenta a Óscar Iván Zuluaga. Lo máximo que remontaba Petro era 1.600.000 con dificultad, con Ñoño, con Musa, con Roy, con Benedetti, con los narcos, los traquetos, los dólares de pie a cordón. No le daba pa' más. Entonces, curiosamente, para que usted lo analice, se bajó la abstención en casi el 7%. ¡Guau! Como digo yo, ¡chanfle! Salieron 2.600.000 personas entre primera y segunda nuevas. ¿O qué fue lo que pasó? ¡Qué curioso! Y todos los votos que entraron nuevos fueron para Petro. Entonces, la verdad, demasiadas dudas. Pero supongamos que ya lo que nos queda es investigar. Investigar porque es que la registraduría, acuérdense que tiene dueño, que son los amigotes de Santos, la empresa que año por año se gana la multimillonaria licitación, que es Tomás Greganzón, que los colombianos estamos sometidos a que ellos sean los dueños de todo el ciclo electoral. ¿Qué dirán los mamertines? ¿Qué dirán los que odian la empresa privada cuando aquí hay una empresa privada dueña de la transparencia electoral? ¿No es cierto? ¿Quiénes son los dueños de esta empresa Tomás Greganzón? Los hermanos Bautista, amigos del alma de Santos. Acuérdense que Santos fue miembro de su junta directiva hasta que Uribe lo nombra ministro de Defensa. Ahí tienen que haber unos negocios multimillonarios, multimillonarios. Ojalá ustedes revisaran los pliegos que ellos diseñan cada vez que hay una licitación. Solo se la ganan ellos, nadie más. Y después cae la empresa Indra en paracaídas como único proponente. Es que nosotros somos muy tontos, muy violentos para unas cosas y muy pasivos para otras. Entonces, cadena de errores se cometieron también acá. No solo voy a cuestionar un resultado que para mí no es creíble, no es confiable, sino la cadena de errores. Entonces, primero, me sacan a mí de la contienda electoral, se supone que gana Zuluaga, pero Zuluaga no sube, se va para abajo. Entonces lo sacan porque él decide renunciar, sabe que su candidatura no es viable y sacan la carta de Federico Gutiérrez, que era apoyado, claro que sí, por el gobierno que a mí me detesta, pero no me importa. Entonces viene Federico, se juntan los caciques políticos al Centro Democrático, hay que esconderlo. A Uribe, que ha sido el gran salvador de este país, hay que esconderlo. Lo satanizaron, le destruyeron su nombre al estilo política guanumen y vea el resultado. Ese muchacho no conectó, no se preparaba para los debates, no le dio la controversia que había que darle a un Gustavo Petro, que hizo además un mitómano permanente, con los mismos rasgos de personalidad del izquierdópata, mitómano, narcisista, megalómano, incompetente. Ya lo verán ustedes, como en la alcaldía de Bogotá, que fue un desastre. Pero bueno, resultado, gana el ingeniero. ¿Por qué? Porque la comunicación con el público tiene que ser directa al corazón. La gente vive brava, furiosa, berraca con la robadera en este país, donde la política es un negocio. No le veo negocio a Petro para vivir tan cómodo, ni a Roy, ni a Benedetti. ¿Qué empresas han hecho fuera de pelechar en la política? Y así todos los demás, el señor Mario Castaño, que es la punta del iceberg. Ojalá abrieran ese árbol de corruptos que hay en el Congreso. Resultado, gana Rodolfo en primera vuelta, se siente ganador y comienza a cometer unos errores que le empiezan a estrechar el margen del 7 al 2.4, que es la cifra que yo tenía el día antes de elecciones. Entonces, cadena de errores, empieza Rodolfo a patear a los que estaban a su lado, no porque lo quisieran, sino por miedo a Petro, y a tratar de asemejar su agenda o asimilar su agenda, a copiarle la agenda a Petro. ¡Qué errores funestos! ¿Qué tenemos hoy? Este personaje, para mí terrible, con un séquito de otros odiadores profesionales que nos van a enseñar amor y paz. Entonces, pobres militares, policías, fuerza pública, que dan su vida para tener que rendirle honores a un exquerrillero. Senadora Cabal, ¿usted cree que debe haber un profundo revolcón en la dirigencia de la oposición e internamente en el Centro Democrático? Por ejemplo, que usted sea una de las que asuma las banderas de la oposición en Colombia y la polémica que se ha suscitado, quisiera que me la explicara entre su hijo y la senadora Paloma Valencia por una aparente solicitud o insinuación de que Uribe se debe ya hacer al margen de la política. Ojalá que tengamos la altura, la misma altura y combatividad que nos faltó en estos cuatro años donde este gobierno prácticamente destruyó al Centro Democrático. No hizo nada por recomponer la imagen de Uribe, al contrario. Gobernó sin el legado del presidente Uribe, que fue el legado que llevó al poder al presidente Duque. Ahí están los resultados, un millón de votos menos. Es que los números son los números. Así como en estas elecciones yo me cuestiono, en el resultado electoral del Congreso también. Ojalá tengamos la estatura, la combatividad, el orden, la capacidad de estudio. Ojalá lo tengamos. Con el partido. El partido debería declararse en oposición. Uribe prefiere esperar. Por mi parte lo voy a hacer yo. Yo no tengo que pedir permiso para hacer oposición de algo a lo que me he enfrentado estos cuatro años. Les he bloqueado proyectos depredadores, disfrazados, de justa causa. Como la justicia ambiental, hay que palabras tan bonitas. Aquí firman Escazú, mi querido periodista. Aquí no vuelve a haber un proyecto de obra civil en Colombia, ni público, ni privado. Que damos la soberanía arrodillada a las ONGs nacionales y extranjeras. La gente no lee. Lean, por favor, artículo tercero. Ni siquiera es un acuerdo largo. Un poco de artistas desalumbrados haciendo la propaganda emocional ambientalista para dejar el país esclavo. Los firmantes de Escazú son todos los países del foro de Sao Paulo. Bueno, está Petro de la Internacional Progresista. Ya pasamos a ser parte del color rojo. Del color rojo socialista comunista de América Latina. Vamos a ser combativos. Y la polémica de mi hijo, te digo, que todos están demasiado susceptibles, ¿no? Este es un muchacho de 23 años. Ya va a ser abogado, afortunadamente, con una de las mejores notas de la Universidad Javeriana, porque vago no es, es conservador, él no es del Centro Democrático. Apoyó a Varguil, puede opinar lo que quiera. Me pareció impertinente su opinión en este momento. Pero la hipersensibilidad de los actores del Centro Democrático tampoco es de recibo, porque terminan dándole relevancia a una noticia que es una mera opinión en un país que todavía es libre para nosotros, los que defendemos la libertad de expresión. Bueno, pues, senadora Cabal, no me resta sino agradecerle por todas sus opiniones en Ecos del Conveima de Ibagué, muy agradecidos por este tiempo. Y, finalmente, pues, si las cosas para usted no se dieron en esta elección, quizá para los próximos cuatro años, ¿no le parece que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga? Los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a seguir peleando, vamos a ir al corazón del cambio que necesita este país, que es, sin hablar mentiras, sin generar falsas expectativas en la gente más pobre, sin generar odio. Este país, si tuviera el coraje de romper monopolios, creceríamos a unos niveles inesperados. No tendríamos con quién competir para bien. Colombiano es trabajador y hay que darle las herramientas. Gracias por la invitación. Gracias, senadora María Fernanda Cabal, por estar en Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima. Usted es muy amable, muy buenos días. Muchas gracias.